Quiero decirles que el tema de seguridad en la Cuauhtémoc es un tema serio y es un tema que voy a afrontar, es un tema que voy a tratar personalmente. Yo sí lo voy a entrar, así como mi compañero, de manera frontal, para acabar con los grupos criminales que se han internado en Cuauhtémoc. La alcaldía de Cuauhtémoc es una tierra que va así, tenemos colonias como la Morelos y del otro lado colonias como la Condesa, la Roma, la Juárez. Entonces debemos llevar a cabo una estrategia de seguridad muy inteligente. Quiero comentarles que los grupos criminales que tenemos identificados y por los cuales vamos es el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Unión de Pito, Anteunión y la Ronda 88, Fabián, Ronda 88. Esos son grupos criminales con los que vamos, tenemos ya una estrategia completa, tenemos además el apoyo de un asesor en materia de seguridad que lo vamos a presentar el día primero de octubre para que ustedes mismos se den cuenta que la capital del país, el corazón de la Ciudad de México, que es la Cuauhtémoc, va a lograr ser una de las alcaldías más seguras que tenga este país. A mí al día de hoy me están entregando una alcaldía calificada como la más insegura de la Ciudad de México y una de las cincuenta más violentas a nivel del país. El trabajo que vamos a hacer a través de la Dirección General de Seguridad y Producción.